No hay un límite, no hay un límite, no hay un poco de tener un límite, pero la gente no está realizando, en el momento en que nos cuesta Biden una acción, cuando nos topa, lo que pasa, la gente viaja 30, 40, 50 gente indocumentada, no hay un poco de control, y naturalmente, no hay un poco de tener cuenta con varios factores humanos, y naturalmente, también, si no hay espacio, si o no. Ahora nos cuesta, actualmente, mirando la problemática, nosotros tenemos ahora dos independientes, dos lugares, uno en nuestra sola persona, y el lugar en la Dakota está, específicamente, para la gente de Humber, para sobre la gente, en el pasado, estamos con la queda, aquí en el edificio de Foll, varios quebrados, y tenemos que ir a muy fuera del edificio aquí, para sobre el tiempo, y el equipo de seguridad, la gente, y todo el tiempo, y todo el tiempo, pues, también, tenemos una notación con personas ilegales, no es criminal, por la vista, con mayoría, no es criminal, pero siempre, hay personas que tienen un grupo de background criminal, y no sabemos quién está rentando en nuestro país para que no haya hecho algo en el país de origen. Pues, nosotros tenemos que tener en cuenta con todo el factor y nosotros tenemos que cuidar también la gente que está junto con la persona que será para que la gente esté segura. Si, es por pasar, pero sobre el momento que nos tenemos control, entonces le hay que ver con la policía con los guardias y la policía, por rentar a cualquier localidad para tener control en el terreno de LTU, la ley, 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 y. Hay que evitar, la ley, por ser tu identificación, se borra el personal que nos depende si en verdad tiene permiso o no. Pero sobre, nos estátamos en casos de obede de medalas, nos estátamos en casos de gente que le llama si tiene permiso, si tiene permiso, y después nos receta de que no tiene permiso. Entonces, una medalas siempre con dos bandas, naturalmente nosotros les dicen que no está bien, no está controlada y en verdad, pero hay otro que está diciendo que está bien y no tiene nada. Pues nos tiene obligación, según la ley, para bien ver, para controlar la persona. O para hacer toda situación que no es menos fastidiosa para la persona, no está acá con tecnología, no está haciendo uso de sistema moderno, de manera el laptop, con nuestra misura de tablet, de manera que no está buscando información de viajar online con Dimas para acceder a nosotros si la persona tiene un permiso así o no. Y si viajar, se pasa también, que el sistema de Dimas no está completamente llenado tampoco aún, para sobre la puerta algo, no puedo entregar más, y ahora, en la otra decisión, puedo tomar que la persona está bien, o que nos gusta, para nosotros seguir con el control.